...industrial y está en línea. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, en principio, ¿cómo les cayeron las medidas y qué repercusión inmediata puede tener en el funcionamiento de las empresas? A ver, las medidas reflejan, obviamente, la falta de confianza y la falta de dólares que hay, obviamente, en el sistema monetario argentino. Bueno, dicho esto, sobre todo la circular en lo que hace a la prohibición de las empresas para adquirir más allá de un 40% de dólares al tipo de cambio oficial para cancelar deudas contraídas anteriormente hasta diciembre. Bueno, esto es complicado y es negativo para la producción. Creo que debe ser revisado. Y digo es negativo porque pone a muchas empresas al borde del default. Y, digamos, más allá de que invite a reestructurar a empresas por el 60% restante, bueno, esto es difícil. Es una señal negativa para los acreedores. Y, por otro lado, hay empresas que se da esta contradicción. Generan dólares, obligan a liquidarlos a dólar oficial y después las obligaciones que tienen asumidas las ponen ya en un dólar libre. Y esto es algo que, sin lugar a dudas, creo que hay que revisar. Ahora, esto es así, José. O sea, las empresas tienen que pagar sus deudas al dólar de valor de mercado, de lo que se consigue en el mercado, o sea, un precio de más de 130, 140. Pero, a su vez, el dinero que ganan lo cobran en un dólar que es 70 menos los impuestos. ¿Eso es real o ocurre? Bueno, salvo que por la renegociación con los acreedores puedas llegar a otra alternativa. Pero, digamos, frente a la hipótesis, supongamos que no se llegue a un acuerdo con los acreedores. Bueno, esa es la realidad. Hay que buscar, tenés acceso al mercado solamente por un 40%. Habrá que buscar el dólar que tengas a disposición, al precio que sea, para pagar el otro 60. Es decir, eso es lo contradictorio y lo negativo. Miguel, y se genera esto de la brecha cambiaria tan grande. O sea, entre 70 pesos que vale el dólar oficial. O sea, que usted exporta un... Trato de explicármelo a mí y explicarle a la gente que no está viendo. Si yo exporto un bien, yo recibo por ese bien 70 pesos por dólar, pero a su vez a esos 70 le descuento los impuestos, las retenciones del gobierno, ¿no es cierto? Ahora, el dólar libre, el dólar blue, está en 140 pesos. ¿Eso no alienta la especulación de no liquidar todas las exportaciones y tratar de meter los dólares por otro lado, dejarlos afuera, etcétera, para no liquidarlos a un precio que es la mitad de lo que vale? Sí, digamos, más allá de que da lugar a cualquier tipo de maniobra, pero el margen es muy chico porque las empresas, por otro lado, necesitan seguir funcionando. No hay holguras en las empresas que puedan decir, bueno, yo dispongo y dejo dólares en el exterior. Tienen que seguir, primero, que hay una obligación legal de liquidarlo a los 15 días. Y segundo, que tienen que seguir funcionando. Fíjate que la necesidad de generar divisas en el exterior es hoy vital para la Argentina. Inclusive, bueno, yo apuesto mucho a la zona de Córdoba, Santa Fe, yo creo que el potencial que tiene la Argentina en materia agroindustrial e industrial de la zona centro del país es enorme. Y esto, en algún punto, está circular. En ese punto va en línea contraria. O sea, ¿las medidas no alientan la venta de productos argentinos al exterior? Desde ese lugar, no, porque, como te digo, me parece que es una mala señal para los acreedores y es una mala señal, obviamente, para el funcionamiento de las producciones, de las empresas que tienen asistencia. O sea, pensar en una ON, una empresa que tenga ON, son ahorristas también locales que apostaron en el crecimiento del sector productivo argentino. Y ahora, ¿y cómo pensamos entonces en el futuro la Argentina salir de una recesión muy dura como la que tenemos? Sí, inversión directa extranjera no hay. Si inversión nacional, con los problemas que usted ha manifestado, tampoco parece haber. O sea, la balanza comercial, si bien es buena, es buena en la baja, porque está muy baja la exportación y muy baja las importaciones, ¿cómo vamos a salir? ¿No nos prestan plata? ¿Cómo vamos a salir? Bueno, es que la salida, sin lugar a dudas, está primero en ser previsible. Me parece que fue muy interesante arreglar justamente el default que tenía la Argentina. Eso fue una buena señal. Creo que esto va en línea contrario. Nosotros tenemos que primero entender que estamos atravesando la crisis más importante de los últimos tiempos, más importante que el 2001, sin lugar a dudas, para mí. Lo vengo diciendo hace ya tiempo. Y por otro lado, eso nos va a llevar tiempo de recuperación. Pero lo que sí tenemos que tener en claro es una hoja de ruta productiva, un norte obviamente bien presentado, para generar confianza, no solo en el exterior, sino también en el interior. Vuelvo al punto. Hay ahorristas que tienen dinero puesto en novenas de empresas privadas que apostaron a la producción privada argentina. Eso no puede volver de vuelta a ser reestructurado. Ese es mi punto de vista. Está bien. Le hago la última pregunta. Usted dice que económicamente las últimas medidas van en la dirección contraria a la que tienen que ir. ¿Políticamente usted cree que el gobierno va en la dirección correcta o en la dirección contraria? No, desde lo político yo creo que el paso que viene, sin lugar a dudas, tiene que ser el llamado al consenso. Pero desde el norte productivista, de los diálogos que yo he tenido con Culfa, con el presidente mismo, a mí me parece bien cómo se va proyectando. Ahora, hay un desequilibrio macroeconómico que hay que trabajarlo muy, muy, digamos, como cirujano. Y este tipo de medidas creo que no van en línea de resolver los problemas. Entonces, microeconómicamente yo veo que hay un objetivo productivista que es interesante. Ahora, eso tiene que venir acompañado también del equilibrio macroeconómico. Bien, José, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Gracias por atendernos. Un abrazo grande. Dale, José Urtubey, director de Célulos, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Nos vamos al móvil. Está Roxana. Roxy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Una mañana tan linda, preciosa, en la ciudad de Córdoba. Fresquita todavía a esta hora, pero con cielo despejado. Donde evidentemente no hay nada despejado es en el país como consecuencia de estas medidas que se han tomado. Hablaban ustedes recién con representantes de la Unión Industrial. Bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de Marcelo Almedo, que es el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, para ver qué lectura hacen de cómo este súper, súper cepo va a influir en el rubro de ustedes. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, de verdad que vemos una medida que sigue profundizando la crisis, que no muestra ninguna luz, y que claramente sigue profundizando una crisis que vemos enorme y gigante, y no vemos ninguna medida que vaya a resolver esto. Esto, de alguna manera, sigue profundizando la incertidumbre, la falta de escenarios, la falta de medidas, y esto hace que finalmente las empresas estemos operando en un ambiente tan hostil, que bueno, después vemos cosas que salen en los medios, que nos sorprenden, que se van las empresas, que cierran las empresas. De verdad que tiene que ver con estas cosas, y en este sentido, la última medida que obliga a las empresas privadas a entrar en default por culpa del Estado, creo que es una medida inédita a nivel mundial, y que claramente la vemos, insisto, como una nueva camino hacia más crisis, y no ninguna solución. Bueno, el presidente del Banco Central dijo que en realidad las empresas van a tener garantizados los dólares, pero que de todas maneras van a tener que reestructurar deuda. ¿Esto cómo nos va a afectar? Bueno, esto, imagínese que alguna compañía que tomó una deuda, de que tenía un plazo para cumplir, y es que en general las empresas serias y los países serios tienden a cumplir sus deudas y no a incumplir, y el problema es que en la mayoría de los países del mundo el Estado ayuda a las empresas en su problema, y acá en la Argentina el Estado transmite sus crisis al sector privado, y esto hace que para las empresas sea una carga muy grande, no solo operar en un ambiente hostil, sino además ahora asumir los defaults que tiene el Estado, que es quien no tiene los recursos que debiera proveer para que las empresas cumplan sus compromisos asumidos de manera absolutamente legal, ¿no? Y con las restricciones fijadas, ¿qué va a pasar con las exportaciones? Bueno, con las exportaciones, yo creo que esto hay que verlo en el marco de un contexto general, venimos hace varios meses profundizando la crisis de importaciones, porque el hecho de influir en los pagos de las importaciones hace que quien no paga, después no tiene los productos que necesita importar, y es clarísimo que para exportar hay que importar, no hay ninguna industria que no tenga una parte importante de componentes importados para que pueda exportar, con lo cual claramente también la exportación se va a complicar, digamos, ¿no? Bueno, y usted desde la Cámara de Comercio Exterior, ¿qué es lo que quieren plantear? Porque, digamos, las medidas ya están tomadas, ¿van a advertir qué es lo que se viene hacia adelante? ¿Tienen la esperanza de que puedan ser escuchados? De verdad que es difícil en este momento, porque lo que necesita el país es un plan creíble y probablemente logrado con consenso de toda la dirigencia política, y es lo que no se ve. En estas cosas creo que no hay que convencer a nadie, porque el primer convencido es el presidente de la nación, que lo ha dicho en innumerables ocasiones, y alguna vez con nosotros en Córdoba diciendo un cepo de la peor medida, famosa anécdota de la piedra en la puerta giratoria, que vos paras la salida pero no entra más un peso. Entonces, la verdad, desde lo conceptual, yo creo que todo el mundo tiene claridad. Lo que hay que hacer es un gran consenso político entre todas las fuerzas y saber que esta crisis, no podemos seguir jugando a la política, a ver quién lleva a quién es de Bosque y quién es de River, y tratar de lograr un plan en serio, pero un plan integral. De todas maneras, desde muchos sectores admiten que en realidad, de alguna manera había que parar la salida de reservas del Banco Central. ¿En eso ustedes sí están de acuerdo? Lo que no comparten es cómo se lo ha hecho. Es que indudablemente el problema es el torniquete. Había que hacer algo para que obviamente no nos quedáramos sin dólares. Pero el problema es que esto no es ninguna solución. Pusimos un torniquete, pero el hemorragio va a seguir igual, y además con un fuerte impacto en la producción futura. Con lo cual hay que buscar una medida para que el sector económico, el sector productivo vuelva a reactivarse.